¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carlos Parías Ponte para acá ¿Cuántos años tienes en las drogas? 15 años ¿Y cómo caíste? Por la decepción de mi familia Porque nunca vi un hogar bien como debería de ser ¿Por qué? ¿Y tu papá y tu mamá? No viven juntos ya ¿No viven juntos? No, son separados ¿Cuándo tú eras pequeño? Claro, cuando yo era pequeño ¿Los mamás están separados? Ajá Mi papá nunca me dio amor como debería de ser Como padre, pero ¿y tu mamá sí te dio amor? Claro, sí, mi mamá sí Pero ahorita, sin embargo, ahorita se ha metido con otro hombre Que ya se ha descurado de la familia Está de mi hermano más pequeño ¿Y cuántos hijos tienes? El único que ya está pequeño es el menor que tiene 10 años ¿Y ese hijo de tu papá mismo? Sí, hijo de mi papá ¿Y tu papá tampoco ve por ahí? Mi papá sí, él sí le manda ¿Le manda? Bueno, pero ¿y eso qué tienes que hacer con tú? ¿Con la, con la, con la, con que tú hayas consumido drogas? Porque uno se da cuenta porque ellos se descurran de la familia Y uno, ¿qué más le queda? Así es bueno ¿Y tú te acuerdas la primera vez que probaste? Claro, sí, la pinta que me dio justamente ya está muerta Y el mismo se mató Ah, el mismo se mató Ah, el mismo te brindó ¿Y cómo así te brindó el mismo? Porque así mismo andaba como yo ¿Tú andabas con el mismo? Sí, abandonado ¿Y qué drogas consume usted? Yo, yo solo consumo base de coca, nada más ¿Base? ¿Pero qué? ¿Con cigarrillos? Sí ¿Pitola? Sí Hablase, chúpate Pero eso, ¿cómo se invierte a tu dinero en eso? Claro, si yo me gasto diariamente, a veces tengo que estar robado para fumar ¿Ah? A veces tengo que irme a ganar para fumar ¿Ah, roba? Sí ¿Y cómo roba? Ah ¿Cómo roba? Solo caleteo ¿Ah? Caleteo, no ¿Te metes a la casa? ¿De noche? Ándase La casa es abandonada nomás, por pura casa es abandonada ¿Pero hay como casa abandonada? No hay nada No, porque yo no robo cosas así que valga Yo pura, pura chatarra, lo que es chatarra Como que, por ejemplo, ya hacen papeles, escritorios, todas esas cosas que ya no valen No, ya Oye Ya no abandonada ¿Y tú tienes mujeres? ¿Cómo? ¿Y hijos? Hijo sí, tengo cuatro ¿Cuatro hijos? ¿Y tú sí o quién lo ves? Yo ¿Tú le ves? ¿Ellos viven contigo? No, viven con mi suena Pero yo igual Ya yo también Pues no te alcanza por la plata Si tú te gastas harta plata ¿Ah? Así es, pero igual yo me reporto ¿Cuánto le da todos los días? Todas las mías Esta semana le dejé 30 dólares ¿30 dólares? Porque a veces la situación es mala Pues para uno que es chambeo es mala la situación ¿A tu chambeo? ¿De qué hora aquí va a chambeo? Yo chambeo de aquí hasta las 5 de la tarde Y de ahí desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana ¿Todos los días? Todos los días ¿Y cuánto te hace todos los días? A veces me hago 15, 20 dólares Dependiendo de uno que sale ¿Y te fuma cuánto? Yo con... ¿Ah? Con 5, 6 dólares Me tengo que contentar Yo para la pistola no alcanza Yo era pitolero ¿Ah? ¿Ah? Yo soy madurero ¿Eres pitolero o madurero? Madurero Yo sí que era pitolero No, pitolero que yo... Tú dijiste ahorita que era pitolero Sí, sí, yo no lo he dado la pistola pero más fuma madura ¿Lubo? No, yo no he estado preso No, hasta aquí no, nunca ¿Nunca? Nunca ¿Y qué es lo más grave que has hecho por la droga? ¿Qué es lo más grave? ¿Lo más grave? ¿Que has dejado a tus hijos sin comer? No, hasta aquí nunca se han quedado sin comer. El primero es la comida. ¿Y tu mujer por qué se fue? Porque se dio a la mala vida, la entiendo. ¿A la decisión prostituta? Sí, a la decisión prostituta. ¿Y? Y a pesar de todo, así como soy yo, drogadito, a mí no me gusta nada. Una clase de ese personal. Compartir mi mujer con otros personajes. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Y la madre ya tiene tu marido? Ya tiene tu marido. ¿O hijos también tienes? Va a tener uno. ¿Ya no la has visto o si la has visto? No, yo no la he visto. Tengo un año y medio que no la veo. ¿Pues tú si la quieres? Sí, yo todavía sí. ¿Tienes algo? ¿También te mueve el piso la madre? Claro, sí. Veo cuando... Si la llevo a ver parece que sí. ¿Ah? Si la llevo a ver parece que sí. Es un chañán. Yo voy a darle un consejo a la gente que... ¿Y la gente que no ha consumido nunca? A lo que no ha consumido. Lo que no han consumido yo lo único que le dé... Nunca le deseo es esa gracia de vida a esa persona. Le digo porque esa gracia de vida es un infierno. Un infierno completo. ¿La droga es un infierno? Claro. ¿Terrible? Terrible. La cosa que es terrible. Bueno, ñaño, muchas gracias. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas tú? Carlos Farías. ¿Carlos Farías? Sí. Ya.